Este es Josep, uno de los miles de voluntarios que colaboran a diario en un banco de alimentos. Y ella es Sonia. Su familia forma parte del millón y medio de personas que dependen de ayudas para cubrir su alimentación. En tu edificio, en tu barrio, en tu ciudad, todos tenemos a alguien cerca a quien ayudar. Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos, a Zumbizumal 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.